Vamos a darle un a la Super Nintendo. A ver como era esto. Juraría que era por aquí. A ver como era esto. No me responden los controles. A ver como era esto. 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 Lo de mi preferido es sin duda. La mona esta. Ni de mierda. Ni de mierda. Ni de mierda ni de mierda. Situcro. Esto en Azteca nos puedo Happen. Qué foto económico. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, no tengo ni puta idea. El caso es que así no lo doy pasado, eh. Tía, pues no creo que me faltan botones. Averiguales en SELET. Es que si no era impasable. Bueno, eso tenía que ser en alguno. Esta es que es mucho más ágil, no va a parar para más. Estos que no sé, quedan ahí. Hostia, que te puede con él, chaval. Ya que estás por aquí, aprovechamos. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Se ve que en esta pantalla no va viendo en todo. No sé. No sé. No sé. Es que se asustaba por las ratas. Es que se asustaba por las ratas. Es verdad. Estaba muy rota, pero no me molaba. Además, lo voy a dejar, porque con este fallo visual no me tiene ninguna gracia seguir jugando. A ver si puedo guardar y ya le dejo el otro día.